Farandula.com Con nuestro muñeco Andy Salas Y son rubias Te amo baby Y yo también Gracias por estar siempre en sintonía con la nueva farandula.com Ay que linda, pero yo quiero que ya hable la tímida Andy Salas.com Y la mamá, y la mamá Un video para Instagram Ya, you know La mamá y el vecino Ay señora, la nueva farandula.com Tirado en la calle Encendido Dime una vaina bien ahí Una vaina bien baby, Andy Salas Lo mejor que hay La nueva farandula.com Pa' que cojan juicio He pegado, he pegado que estoy coño La pena viene baby